Yo ni tomo guitarra ni soy cantante, así que... La serenata. Yo he cantado eso cuando uno tomaba tanto rumbo. ¿Se sabe la letra? ¿Aquí se sabe la letra? Pues yo voy a hacer... bueno voy a intentar hacer la prima. Me fui a dar una serenata a mi adorada. Le canté un asiento de mi repertorio. Me parté con verdadero Juan Tenorio. Y para qué, si no estaba allí mi amada. Y para qué, si no estaba en la ventana. Me dijeron que cuando ausente me encontraba. Sufría mucho porque mis cartas no llegaban. Por su padre, que al oponerse a nuestro inicio. No le entrego ni una sola de mis cartas. Y ella se dio, que la dio, que la engañaba. El dolor que aquella vea, recalzaba. El dolor que aquella vea, recalzaba. La llevó a amar por esta decisión. El culpable de la muerte de mi amada. Fue su madre que cayó su corazón. Le fui a dar una serenata a mi adorada. Esta vez regalte con vos, entre paladar. Y mis lágrimas en su tumba derramaban. Como señal que daño quien la adoraba. Como señal que daño quien la adoraba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!